A dos, a las tres, adelante señora. Yo soy Lucina Villamor, vivo acá en la comunidad Galilea, cerca de San Borja, a unos 7 kilómetros. Doy una invitación a ustedes que me escuchan, para poder venir acá a la comunidad a visitarnos, para ver nuestro arte, soy artesana y esto es nuestro trabajo. En las hipijapas hacemos variedades de cosas que a ustedes les va a agradar y que también nos puedan comprar. Serían bienvenidos acá en la comunidad. Gracias. Muchas gracias a ustedes.